Tu llegaste a mi vida cuando menos pensé Apenas supe de ti y me enamoré perdidamente Y llevo el amor en un pedazo de luz que forma parte de mí Y le doy gracias a Dios por ese que sé que se llegó a convertir en ti La mezcla perfecta de amor bueno y sincero Ay como te quiero, adoro verte cada mañana Con esos ojos que al verte me matan O cuando ríes con solo mirarme sin tener motivo Ay como te quiero, cuando me pides algo sin decirlo Con tu mirada me exiges cariño Y al instante estoy en tus brazos perdido Tengo un cielo cerca y otro cielo lejos Un niño que se esconde en mi espejo Y un hombre grabado en mi corazón Tengo pastillas de dormir pero no duermo Porque me gusta más estar despierto Que amanecerme así pensando en ti Tengo mil besos dentro que aún no he dado Algún disco de pasta del pasado Y un Cristo que sonríe en mi pared Y tengo, tengo, tengo tantas ganas de quererte Y tengo tantas ganas de me quiera Y entre tus brazos beso a beso amanecerme Y entre tus brazos beso a beso amanecerme Y de nada Y que me importa si así con citos Me agarra la muerte Me duele amarte Duele escuchar tu voz Duele extrañarte Se muere el corazón Me duele saber que aún eres parte de mí Y aunque no estás aquí Me duele vivir sin ti Me duele aceptar Que ya nunca volverás Quisiera escapar De esta triste soledad Y duele a ti Duele 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 Caminar sin ti a mi lado Olvidar que eres pasado Duele Convencer al corazón Que tal vez vuelvas amor Porque ya no tienes ganas De esta triste soledad Duele vivir sin ti Música Música Ux Música Como no existías, te inventé Fui armándote pieza por pieza Justamente como te soñé Y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llené tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de aclar Cuando había que me emocionara más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marechado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Yo cometí un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón Música 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 Me gusta caminar por la playa Platicar con la luna Y contar las estrellas Una por una Una por una Me gusta el sol en la mañana Y esta melodía La lluvia en mi ventana Pero hay algo que no imaginas Que me gusta más que me gusta más Que me gusta más de la vida Y es Imaginarte aquí Imaginarte aquí Aquí en mi habitación Es lo más bonito que puede Quizás sin mi imaginación Pero tenerte aquí Matándome de amor Eso sería sagrado Como tocar el cielo Con el corazón Música Que siempre fui mejor amigo Y que ese es mi lugar Que olvide todo lo que hicimos Porque no funcionará Cada beso Cada abrazo Serán de amistad Si cumplimos Este pacto Este es el final Bye 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 Mi amor Que te vaya bien Y que nos usas jamás Que no sea un casillo Y que te quieran como yo Bye 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 mi amor Ya no hay vuelta Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye bye Que ya lo tienes decidido Que ya lo tienes decidido Y me tienes que dejar Y que el amor está perdido Pero no nuestra amistad Cada sueño que tuvimos Se ha quedado Se ha quedado atrás Se critican Lo que hicimos Vaya la pena intentar Bye 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 Mi amor Que te vaya bien Y que nos usas jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye 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 Mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye 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 mi amor Que te vaya bien Y que nos usas jamás Que no sea un capricho Y que te quieran como yo Bye 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 mi amor Ya no hay vuelta atrás Ya no habrá con quien llorar Ya no habrá más canciones Ya no Bye 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 mi amor Bye 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 woo Bye bye